Bueno, hemos venido hablando de la historia de cada uno de ustedes, que me parece interesantísima. Yo quería saltar, hacer un salto y hablar ahora de lo último, de las redes sociales. Lena, tú que estás en el mundo de la música, como todos nosotros, creciste con los discos de acetato, quizás ya al final, y luego el CD, el cassette, el CD y todo lo que hemos vivido. Yo llegué hasta a grabar en cinta, porque en Cuba en eso estaban atrasados, en ese aspecto de la tecnología. Pero hoy, por ejemplo, que vivimos esto de las redes, ¿tú sientes que todo este mundo digital 2.0 ayuda, promueve, o más bien no, el mundo de la música? No, sí, ayuda 100%, definitivamente, ayuda en todo, porque lo que tú dices, lo mismo, si hay un latino que te quiere oír en Japón, pues te va a escuchar, ¿no? Y tienes la oportunidad de hacerlo. Antes no se podía. Tenías que, no sé, enviarlo por correo. Era muy complicado. Era más complicado que un DJ te pusiera por allá. Sí. Hoy día hay más acceso a todo y fácilmente comunicas con la gente, ¿no? Te comunicas con la gente y la gente lo agradece mucho, ¿no? Yo creo que sí, es una, por muchos puntos es una bendición. A mí me cuesta, no te vayas a pensar que me es fácil. ¿Cómo te sientes con ese tema? Sí, filmarme todo el tiempo, me cuesta porque a veces estoy tocando, estoy en un ensayo y cuando salió mejor, no lo grabé. Entonces después, a veces están grabando gente y hay errores y qué sé yo, y es cuando, pero a eso le encanta a la gente, ver las cosas naturales, cómo pasan y sí, yo tengo que hacer lo más, tengo que seguir a eso. Y sobre todo conocer a la persona detrás del piano, detrás del micrófono. Sí, mucha gente. Mucha gente me pide, Elena, grábate más, grábate más. Sin ser Kardashian. Claro. O sea, sin ser grotesco ni nada de eso, sino un poco como hacer partícipe a la gente de tu vida. Es que el problema es que la gente lo confunde cuando la gente te pide intimidad, no es necesariamente que tú tengas una cama, ropa interior, no, la intimidad es que de repente si vas a grabar, dices, oye, no sé, se me ocurrió esta canción y esta canción me recuerda a mi abuela. Entonces, yo creo que esa parte de la intimidad, pero mucha gente confunde las redes con eso. Y el detalle también es que tú dices, oye, a mí me gustaría que me escucharan en Japón. Claro, por supuesto, y tengo que filmarme. El problema es hacerlo. Ese es el detalle, porque, mira, a nosotros nos pasó, hace dos años, cuando nosotros decidimos hacer libros, yo me acuerdo, nunca se me dio esa conversación que tuve con Laureano en el teléfono. Cuando dijimos, mira, no es por nada, pero un libro hecho de historia de Venezuela en formato cómic, que nunca se ha hecho en Venezuela, yo creo que va a tener un éxito considerable. ¿Tú crees, Laureano? Sí, yo creo. Ok, ya tenemos la idea, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora vamos a montarnos en el burro de hacer el libro. Es decir, nosotros no teníamos editorial. Nosotros fuimos nuestra propia editorial, gerenciar nuestro tiempo. ¿No teníamos la editoriales? Nosotros, todos los hicimos nosotros. O sea, nosotros, editoriales se nos acercaron y no tuvimos, no. Porque la editorial, el negocio en la editorial, se quedan con toda la plata. Es un 10% de lo que vendes en el libro. Se quedan con toda la plata. Entonces, claro, en la gira de Europa. Yo sé, entonces te da un poco de plata primero y después de que... Y Laureano en la gira decía, bueno, yo no veo a Vargas Llosa caleteando los libros. Ni nada de eso, claro. Pero tú tienes que hacer todo. Entonces, y nosotros que somos creativos, gerenciar nuestro tiempo es más difícil. Entonces, claro, en las redes pasa mucho, te cuesta, pero también hay que entender que ese es el mundo que estamos viviendo y es un tren que está pasando en este momento. Lleva tiempo y en algún momento, si no te montaste en ese tren, bueno, está bien. Si no tienes problema con eso, no hay problema. Pero tienes que saber que cuando pasa el tren, te quedas. Porque, o sea... Franklin, tú eres un maestro en eso. Todos, todos, bueno, te conocemos por tu trabajo, pero ese tic-tac, que tic-tac que tú has puesto en las redes sociales, es increíble. Yo me lo que te pasa todos los días que cuando vea a la gente, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es que estás hablando ahorita de las redes. Yo estaba pensando en este instante, cómo yo me involucré con esto de las redes. Yo estoy desesperado como tú, como todos nosotros, por lo que está pasando en Venezuela. Yo no soy de esos venezolanos. Yo me he encontrado gente, venezolano, le he preguntado, ¿y tú crees que tú vas a volver? No, yo no vuelvo. Aunque eso cambie, yo me quedo. Y además, yo me quité ese chi cuando llegué aquí. Yo le dije, yo no te creo. Yo no te creo. Yo no creo que un venezolano... Eso se le va a pasar cuando pase. Sí, no puedes... A mí, defensivamente, yo me traje a Venezuela conmigo y no la dejo, no la dejo, no la dejo. Claro. En México me doy cuenta de un detalle. Eso fue hace como... Yo tengo con las redes de frente todo el tiempo que pueda, desde que estoy despierto, un año. ¿Ah, sí? Sí, no comencé antes, comencé... Pajo atadas. Y ya tú vas por 900, 900 seguidores. Todos los días, live. Pero es que... Con música. Pajo atadas. Es un programa de televisión. Es un programa, ya tiene un programa. Lo entendió, lo entendió. Entonces, ¿qué pasa? En México me doy cuenta de algo con lo que ellos, con lo que el demonio, ellos allá no han podido. Y han podido con todo. Han acabado con los medios audiovisuales, han acabado con la radio, con los medios impresos, pero no han acabado con las redes sociales. No, no, no. Ni lo han acabado. Las redes sociales lo denuncian. Tanto hoy pasó algo increíble. Hoy, hoy, la marcha fue multitudinaria más que la del 23 de enero. No hubo un... Hasta el que yo sepa, porque estoy acá, no hubo un muerto, ni en la pasada, ni la otra, ni... Es decir, es decir, están ocurriendo cosas que el mundo se entera inmediatamente. Cuando a Maduro le cayeron a tomatazos por allá en San Félix, a los tres minutos, CNN en inglés estaba pasando, lo que un muchacho con un teléfono bergatario filmó, que es cuando le estaban cayendo a tomatazos a Maduro. Y tres minutos después, CNN en inglés lo tenía, y todo el mundo... No han podido con las redes sociales. Hoy sale el demonio, ese llamado Delcy Rodríguez, para los efectos del programa, en el pasado salió Delcy Rodríguez diciendo una barbaridad, diciendo una barbaridad, no, que la ayuda humanitaria, eso ya está comprobado. Mire, tengo las pruebas de que los Estados Unidos están enviando con un arma biológica para acabar con... Eso lo estoy oyendo yo desde que nací. Hasta los africanos salieron y le cayeron en sí. Yo les publiqué, los videos míos son un poco fuera de lo común, de lo normal, en el sentido de que yo sí digo lo que yo creo que el pueblo, la gente quiere decir, no puede. O lo dice y no tiene una trascendencia. Mira, pero tú no sientes que... Pero yo sí la digo, mamá, me sale del alma. Tú no sientes que el tic-tac es como un segundo Eudomar Santo. O sea, digo yo para efecto... No sé. Efecto de redes. Tú sabes qué pasa con el tic-tac. Y me doy cuenta porque eso me lo ha pegado. Por eso te digo, que es como Eudomar. Eudomar... El asunto ese, Edo, que la gente tiene... Cuando la gente me pregunta, ¿pero cuándo, coño? No me preguntes a mí cuándo. Claro, eso también me parece. ¿Qué carajo estás haciendo tú? No le digas... No, pero lo de Guaidó, si tú me dices lo de Guaidó es porque tú eres chavista o el G2 te metió esa vaina en la cabeza. G2 en 25 días ha hecho lo que no hemos hecho mucho. Encendió una luz, coño. Claro, claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Es así. Por fin hay una luz, 20 años calándonos ese calamar y ahora hay una luz. El tic-tac es esa vaina, es el tiempo que la gente quiere. Te queda poco. El tiempo de que la gente desee que esa vaina se acabe. Sí. Tú no te imaginas cuánto deseo yo hacer un video sin que tenga que recurrir al tic-tac. Cuando yo deje de decir al tic-tac esa vaina va a ser la gloria. ¿Por qué? Porque se acabó, se les acabó el tiempo. Entonces ya dejaré de decir ese tic-tac y ahora tengo otro. Pues le puedes decir esto es un tb-t tic-tac 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 Tengo otro nuevo. Tengo uno nuevo. El que se lo apliqué hoy a Delcy. Ajá. Digo, Delcy, mira, y Delcy dice que los tienen una barba biológica y que la medicina y que la comida y que no no van a Mira, Delcy, esto es para ti y por aquí te vas rumbo a la Haya. Mira, me salió de la alma. Y tú sabías que Frank Lick es GIF ahora. Lo GIF. Tú eres GIF. Ah, te veo WhatsApp. Claro. A mí me han mandado WhatsApp para Frank Lick. Me los mando. Ay, qué grande. Frank Lick Sí, sí, No, pero Frank Lick tiene un termómetro para pegar. Frank Lick para pegar. Sí, sí, conoce, tienes el eje. Siempre decían cuando uno llega a un país, cuando yo llego a un país voy a hablar con un taxista porque el taxista sabe el termómetro de la ciudad. Claro. Frank Lick, Frank Lick, no es que es taxista, es que sabe, conoce, como que palpa el termómetro del país. Bueno, a pegar las frases. Porque es que, óyeme, los actores. Eso es de cuando firmaban por estas calles. Bueno, por estas calles, por estas calles. Mira, cualquier actor, cualquier actor. Una vez dijo Cabruja, te lo voy a sentenciar en una, cuando estábamos haciendo Sony, la remembranza del hotel o de Shakespeare, aquella, aquella última obra de Cabruja, Sony, que él dirigió, yo tuve la fortuna de protagonizar esa obra. Estaba conmigo Yannis Chimara, Pereira, en fin. Cabruja nos dijo algo, chico. Para ser actor, hay que tener burdel. Él se refería, hay que tener esquina, calle, calle, barrio. O sea, tú puedes comprar el libro Stanislavski y ponértelo aquí, pero aún leyéndotelo, dependiendo de tu edad, tú te lo lees muy joven, tú no vas a entender ese libro. Cuando tú hayas rodado ese libro, lo vas a entender con mucha más facilidad. Eso lo decía Sukano, el famoso maestro japonés que murió en México, está enterrado en el cementerio de Landa. Brandon lo decía. A Brandon se le ocurrió hacer lo de el padrino, lo del gesto del chimpancé, porque él en la mañana había visto un programa de History Planet. History Channel. History Channel. History Channel, donde había todo un trabajo sobre el chimpancé africano. Él se quedó mirando el chimpancé y cuando fue a filmar se lo anexó. Coppola no lo había visto en los ensayos. Y ese día por casualidad había un gato en el set. Él lo agarró. Él agarró el gato y nos lo puso aquí. Cuando comenzó la primera escena de la película es este carajo sobando un gato y después de repente hace así. Y cuando está jugando con el niño, pues la muerte del niño fue una de las primeras escenas que se grabaron en esa película. Siempre se graba distintamente. Cuando se grabaron o se filmó. Se filmó. Y el gesto del chimpancé porque él vio el chimpancé en History Channel y porque él decía Brando que el actor tiene que leer y ver de todo para que y oír y ver a la gente. Lo que pasa es que mucha gente no ve, no observa, ni oye, ni oye. Hay que ver y oír porque además como decía Cabrujas, Cabruja decía tú no puedes permitir que la vida, tú pases por la vida. También trata de que la vida pase por ti. Claro, claro, claro. Eso es ley de vida para un actor. ¿Por qué? Para que puedas tener circunstancias dadas de lo que hablaste en Slavsky y para que puedas tener el sí mágico. Cuando yo le pregunté a Oscar de León sobre esa escena que él hizo, él se acordó fue de su padre, la muerte de su padre. Claro. Y cuando yo lloro en una escena, yo simplemente me acuerdo de cómo yo vestí el cadáver de mi abuela que fue mi madre, mi madre y mi padre y cuando yo la vestí y la peiné y la cargué y la metí en el ataúd. Yo me acuerdo, eso ocurrió hace casi 40 años y yo me acuerdo de eso. Como si fuera ese libro e inmediatamente me pongo a llorar. Ese es mi sí mágico. Ese es mi circunstancia. Pero tú además eres un tipo sensible, Franco. Eres un tipo muy sensible. Bueno, tú no me puedes dar un beso en el oído porque me espaturro todo. Ay, ay, ay. Soy muy sensible. No, pero además sabes que yo yo no conocía a Franklin. Bueno, lo conocía en la televisión como todos nosotros y cuando estando en Miami pasó lo de Mónica Spears y recuerdo en el teatro en el teatro Hicieron una una reunión de actores de gente del medio y llevaron unas cámaras y yo conocía a Franklin como todos pues. Un gran actor Eudomar Santos todas las novelas tal y de repente cuando empezó a hablar el sentimiento que tú le imprimes a la palabra cuando Bueno, sobre todo tratándose de ese caso. Claro, no, pero además eres un tipo eres un tipo con amplio sentimiento, eres un tipo sensible, te pegan las cosas, no, 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 no haces caso miso. Exacto, no, no puede, es que mira, George, este, yo he hecho como tú lo hemos conversado, yo he hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas. Señor, ha dado hasta la hora, yo te puedo contar, daba la hora en Nueva York, yo te puedo contar, yo fui limpiabota de Julio Jaramillo, imagínate tú, el rey del bolero ecuatoriano, Dios mío, yo le he limpiado los zapatos de Julio Jaramillo que cantaba con la orquesta que tú nombraste en su rato, señor, con el que cantaba con la orquesta Aragón, dame el nombre, famosísimo él, que cantaba, no se movía, pero cuando abría la boca era una maravilla, famoso cantante moreno de pelo blanco, negro él, ¿Benny Morey? No, Benny Morey, cantó en Caracas pero ya sé, no lo conocí, este, ah, Fernando Álvarez, no, Barbarito Álvarez, Barbarito Álvarez, claro, Barbarito Álvarez, no se movía, porque se meto a Barbarito Álvarez, y él me hablaba mientras él veía los zapatos en el Hotel Príncipe, él decía, me gusta esta ciudad, se parece a Santiago de Cuba, entonces, la abuela de ella le cantó a mi esposa y a mí, en el Tropicana en Cuba, tú me acostumbraste, yo vi cantar a Elena Burkett, perdóname, 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 no es cualquier vaina, estamos hablando de Elena Burkett, no todos los cubanos se dieron ese ludo de que esa señora ahí le cantara a mi mujer y a mí, aquí, y yo viendo, a los únicos venezolanos, que aquello estaba cundido de italiano y de canadiense, aquello estaba así, esa canción me costó 200 dólares, pero valió la pena, valió la pena, valió la pena, así que no se separen porque, bueno, esto es una Biblia, ya sabemos que lo ha hecho todo, ya venimos más.